Con respecto al tema de la unidad, yo voy a ser moderado, que no es la palabra, de acuerdo, la digo porque me la van a decir. Yo creo que hay que lograr un frente muy ancho para ganar. Creo que nosotros tenemos una dirigente del espacio que es la que más votos tiene en ese espacio. No hay nadie que tenga más votos que ella. Ahora me pregunto, ¿podrá esa candidata que es Cristina ganar las próximas elecciones, donde tendríamos que ir a hacer una vuelta? Yo no lo sé y tendríamos que ver esas condiciones. Otros candidatos pueden ganar o están en condiciones peores. Entonces estamos en una situación dilemática en donde hay que trabajar con una enorme inteligencia para acumular fuerza. Respecto a las discusiones doctrinarias, políticas y teóricas. A mí me parece que el discurso de Cristina en Claxo fue un discurso político muy inteligente, donde ella continuó con su niño. Es un discurso electoral. El discurso político siempre es único. Se repiten las mismas cosas. Me parece que con ese discurso hace la campaña de Cristina. Ahora bien, hubo conceptualizaciones teóricas que desde el punto de vista fueron limitadas y algunas no muy afortunadas. Yo creo que no era bueno traer ahí el debate de celeste y verde. Aunque está claro que yo que soy fervoroso partidario de lo que hace, que soy fervoroso partidario de la reforma y la exisación del Estado argentino, no de declararlo ateo, sino declararlo laico, creo que tenemos que lograr un frente cuyo tema fundamental es enfrentar una política económica y cultural neoliberal del gobierno macrista. Y donde allí hay sectores que están, que no son partidarios del aborto, pero que son firmemente partidarios de sumarse a esta lucha. ya llegará el momento de discutir el tema del aborto. Entonces, el tema del aborto no es tú a la plataforma de CERTE para la victoria. Lo planteamos un conjunto de diputados año tras año sin la presencia, sin el apoyo, es decir, inclusive con su cuestionamiento. Entonces, en su momento eso me parece que llegará. No es para ocultarlo, pero no es para colocarlo en el primer lugar. Me parece que ese tema, el tema es cómo vamos a lograr que los argentinos tengan trabajo, efectivamente, como dice Solá, lo diga Solá o Hugo Aurelio, que es la cosa más inmediata. Y cómo vamos a lograr que un tema económico y social, como por ejemplo la construcción de viviendas, ayude a la economía y ayude, y modifica, ayuda a modificar la vida social de los argentinos, es el derecho a la casa donde puede vivir una familia, sea como sea esta familia. Entonces, esos son los elementos que nos va a demandar la gente. Y que vamos a tener que subir intensamente a la población. Que tenemos que lograr el apoyo de estos sectores, que son sectores que tienen una mirada religiosa determinada, que tenemos que lograr el apoyo de los sectores de centro-izquierda que están de acuerdo con el aborto, pero que son antiquisneristas, pero que hay que sacarlos de ese lugar. Ahí es donde nos preocupamos. Y de sumar en el Frente Nacional y Popular la mayor fuerza posible del peronismo. Y si me dicen que hay gente muy fea, en otro lado diré, todos esos estuvieron en los 12 años de Cristina. Y en un tema, en una organización política, en una situación política, la gente cambia de posición. No es nuevo que en un Frente está la gente diferente. En el Frente del 73, creo que lo dice alguno que está acá, estaban los Montalegro y Frondizi. Eso no es nuevo. El tema es cómo se articula eso para poder ganar las elecciones y para poder poner el primer elemento de freno en una situación nacional, latinoamericana e internacional extremadamente compleja, donde se hacen pequeños pasos. Fíjense, el gobierno socialista de España, sé que acá hay varios que abominan del Partido Socialista Español, y yo creo también por muchas cosas que hizo, comparto esa combinación. Pero ahora resulta que el gobierno español tiene que enfrentarse a Gran Bretaña por el tema de Fidelaltar, Friemberg Malvinas. Y el gobierno de Sánchez viaja a Cuba para negociar una ampliación de las relaciones económicas. Son las pequeñas situaciones en donde nos movemos en este mundo y la originalidad que va a haber que tener con ese gobierno. Por eso discutamos del neoliberalismo, que es una doctrina, una teoría, que se gestó a partir de la reunión de Montpellier en 1947 y que luego compartió adentro de los partidos conservadores y liberales. Porque Thatcher era neoliberal, pero el Partido Conservador no era neoliberal. Se hizo neoliberal el Partido Conservador de Inglés. Winston Churchill no era neoliberal. Estaba a favor de crear viviendas para los trabajadores. Era un imperialista infernal, pero ojo con eso. Entonces, esta teoría que nosotros tenemos que enfrentar desde el campo de la teoría nacional popular, que uno de los grandes constructores teóricos fue Ernesto Lacroix, que mencionamos, me parece, debe agrupar a todos estos sectores para lograr una victoria electoral y sabemos que el plazo para decidir esto es junio, porque junio se siente la gente de estudio de los pasos. Después, chavos, de allí hay que hay esperanza, no hay nadie que no sea candidato ahí que pueda llegar a serlo. Y por lo tanto, la solución la tenemos que construir desde antes. No estamos con mucho tiempo. Estamos con poco tiempo, pero tenemos todavía la posibilidad de ganar las elecciones, tomar el gobierno y enfrentar a los neoliberales.